Entonces, haga frío, haga calor, bienvenidas todas, y vamos a empezar bien alineadas, palones abajo de rodillas, acuérdate que la apertura de tus piernas es de dos puños, los puedes medir aquí a esta altura, y vamos a jalar musculatura glútea, pompa derecha hacia afuera, pompa izquierda hacia afuera, y pega bien las pompas hacia el respaldo, abre el pecho, exagera un poquito, empujando los hombros atrás y hacia abajo, y el ombligo, la faja abdominal, alargan hacia arriba, acuérdate que el alargamiento del ombligo es en dos sentidos, del ombligo hacia arriba, me alargo hacia arriba, y del ombligo hacia abajo, hacia las pompas, ese cachito, aunque sea chiquito, es bien importante de alargar, estira el cuello, muevelo un poquito, para que sientas justo la tensión del cuello, los hombros, es muy común que ahí duela, la espalda alta, lo que nos decía ahorita Adela, muy común, toma aquí unas respiraciones profundas, quiero que hoy cierres los ojos mientras respiras, inhala profundo, y exhala largo, recuerda que quieres encontrar tu ritmo de respiración, que sea lento y largo, pero que no se sienta como que te falta el aire en ningún momento, que se sienta como una ola que va y viene, encuentre ese ritmo, súper oxigena todo tu cuerpo, cuerpo, y hoy vamos a llevar la respiración a esa parte del cuerpo que estemos moviendo, ok, ahorita llévala a tus pulmones, y cuando trabajemos cuello, les voy a recordar diciendo respira tu cuello, cuando estemos en hombro, respira tu hombro, y quiero que hoy trabajes este trabajo consciente, esta visualización de sanación, justo en el lugar que estamos moviendo, respira profundo tres veces más, inflando tus pulmones, sintiendo ese movimiento, y ve pensando en cuál va a ser tu intención del día de hoy, San Calva, toma una respiración más, y manteniendo tus ojos cerrados, pon tus palmas juntas, y tómate unos instantes para hacer tu intención en voz alta o en voz baja, y que esta práctica de yoga, sane y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu, abre los ojos suavemente, muy bien, relaja manos, vamos a poner, metatar sus dedos de los pies donde están los talones, y vamos a concentrarnos un ratito hoy en estirar bien ese cuello, entonces, fíjense bien, veanlo primero, aunque ya lo hemos hecho, quiero hacer la diferencia entre el que haremos después, entonces, ahorita, veanlo primero, es llevar barbilla al pecho, y ya que tengo la barbilla abajo, voy a girar hacia la derecha, vean esto, con mi mano derecha, voy a ir por mi nuca, esta vez no es por mi oreja, porque aquí estoy de ladito, por eso quiero que lo vean, voy por mi nuca, y es como si quisiera oler mi axila, mi nariz va en la dirección de la axila, entonces, ahora sí, lo armamos todas juntas, barbilla hacia el pecho, alarga tus cervicales, que no se sienta que se dobla tu espalda, empuja el coxis hacia el asiento, alarga tu cuello, baja la barbilla, y ahora sí, gira tu barbilla hacia el hombro, bien, tu mano derecha va a ir por encima de tu cabeza, hacia tu nuca, como hacia tu cuello, jalando un poquito tu cabeza, y tu nariz está muy cerca de tu axila, eso es, el brazo izquierdo se queda abajo, y respira profundo, acuérdate siempre, si duele el poner ahí la mano, porque obviamente esto ayuda a que el estiramiento sea más profundo, siempre puedes soltar la cabeza, y nada más mantener aquí el alargamiento del cuello, alargándolo conscientemente, respira, ahorita respira tu cuello, hazlo una respiración más lento, y para salir de la posición no quites tu mano, esta vez tu cabeza quiere empujar tu mano hacia atrás, tu cabeza empuja, empuja tu mano, y lento, lento, lento vuelves al frente, súper bien, y suelta, bien, este estiramiento si lo sientes, es como en un lugar del cuello yendo hacia la espalda alta, que es súper rico, y que no se estira siempre que hacemos círculos y los otros movimientos, entonces vamos al otro lado, barbilla al pecho, alárgate primero, acuérdate que la prioridad es la columna, y ahora giro barbilla hacia el hombro izquierdo, toma una respiración ahí, y siente que tal está, va tu mano izquierda, por arriba de tu cabeza hacia tu nuca, como hacia tu cuello, y dejas caer nada más el peso de esa mano y del brazo en la cabeza, y respiras, está respirando tu cuello, visualiza como de las plantas de tus pies, salen unas raíces grandes como de árbol, estos árboles que rompen hasta el piso, el concreto de las aceras, y va rompiendo cada capa de la tierra hasta que puedas llegar justo al centro de la tierra, imagínate una esfera rojo incandescente, toda llena de energía bien pura, y en cada inhalación, apretando piso pélvico, subes esa energía roja hacia el área que estemos trabajando, ahorita tu cuello, y exhalas, empuja la cabeza hacia atrás, tu cabeza empuja la mano lento, lento, eso, y suelta, bien, vamos a hacer unos circulitos, los de siempre, llevamos barbilla al pecho e inhalamos, vamos a girar hacia la derecha, inhalo, subo por derecha, y exhalo bajo, por izquierda siente tu rango, y recuerda lo que decíamos ahorita antes de comenzar la sesión cuando te duele alguna articulación, o algún músculo, alguna parte de tu cuerpo es importante ir trabajando el movimiento como alrededor entonces, si hay una parte que me duele mucho, igual ahorita no voy a utilizar esa parte del cuerpo o no voy a hacer movimiento en ese sentido, pero voy a hacer todos los demás movimientos que sí pueda hacer una vez más, un giro de cabeza hacia ese lado lento, inhala profundo, recuerda que haces medio círculo en tu inhalación y medio círculo en tu exhalación deja tu barbilla hacia el pecho y ahora vamos al otro lado inhala y subo la barbilla por el lado izquierdo bajo por el derecho y estamos todas de puntitas acuérdate que estás inhalando por estas raíces aprieta el piso pélvico como cuando quieres ir al baño tienes ganas de hacer pipí y aprietas aguantando las ganas eso es apretar piso pélvico y acuérdate que el piso pélvico también es un músculo que se va aflojando con los partos, con la edad por eso viene la incontinencia entonces, este ejercicio si lo puedes hacer toda la sesión va a ser buenísimo para tu piso pélvico última vez, última vuelta respira profundo alarga tu espalda recuerda que es lo más importante y al exhalar mantén tu barbilla al pecho en la siguiente inhalación gira tu cabeza al frente y exhala bien, ahora sí nos vamos a sentar en la mano izquierda siéntate pon tu mano abajo en tu pompa alarga tu cuello lo más que puedas cuellos de bailarinas empuja los hombros hacia abajo alarga el cuello y ahora sí llevamos oreja derecha hacia el hombro derecho y la mano derecha esta vez sí se va hacia la oreja siente el estiramiento y fíjate cómo es diferente al que hicimos al inicio en donde mi nariz está cerca de mi axila aquí se está estirando otra parte es mucho más lateral este estiramiento y acuérdate de lo que te dije hace rato si lo sientes muy pesado con la mano aquí puedes siempre soltar la mano y poco a poco ir estirando y no sé, cada dos semanas o algo así recarga la mano a ver si ya se siente mejor y si no la vuelvo a bajar no pasa nada una respiración más aquí empuja tu hombro bien hacia abajo y está respirando tu cuello bien empuja la cabeza a la mano empuja lento 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 bien suelta nos bajamos a la mano izquierda y nos sentamos en la mano derecha super bien ahora alárgate otra vez recuerda prioridad columna alárgate empuja tu asiento con las pompas alarga el cuello hombros abajo y ahora sí este no perdón vamos al otro lado oreja izquierda al hombro izquierdo y mi mano izquierda va por mi oreja y respira que no esté nada tenso relaja todos tus músculos faciales el entresejo la mandíbula si estás apretando mucho la boca ábrela y saca la lengua y ciérrala y haz otra vez y repítelo esa es parte de una respiración de yoga que creo que no hemos hecho o si la hicimos la hicimos hace mucho y luego la podemos hacer ayuda a relajar justo los músculos faciales mientras respiran relájate relaja tus muslos que no tengas nada apretado y en la siguiente inhalación la cabeza empuja la mano lento 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 huellos bien fuertes suelto y me bajo súper bien vamos a hacer círculos de hombro y ve sintiendo qué tal a ver qué tal la ayudó Adela y como sabemos pues no es de un ratito ni de tres ejercicios pero la constancia y lo que siempre les digo ir identificando qué ejercicio siento que ahorita por lo que traigo por el dolorcito por lo que sea me vienen súper bien giras al otro lado ahora hacia adelante con hombros y entonces ustedes lo puedan los puedan hacer los días que no hay clases o como siempre les recomiendo todas las mañanas sentadas en la cama cuando uno está como el memes del zorrito que está así con los ojos que dice yo todas las mañanas viendo mi chancla en lo que me animo a pararme en la cama pues unos estiramientos última vez inhala y exhala profundo bien en la siguiente inhalación vamos a subir hombros sube, sube hombros y en la exhalación baja empuja hacia abajo hombros y alarga cuello bien otra vez hombros arriba hombros arriba hombros arriba inhala y exhala alargas bien uno más sube, sube, sube y baja bien toma una respiración aquí y vamos a poner nuestras palmas juntas en postura de oración en la inhalación vamos a subir por el centro si puedes llegar hasta arriba con las palmas juntas y después separar perfecto si no ves separando conforme van subiendo acuérdate que tu cuerpo te va diciendo y aquí gira para que cuando vayan abajo se junten aquí abajo y suben juntas inhala sube los codos también y exhala bien acuérdate del vinyasa esta imagen que les mandé el otro día al grupo como uno mi respiración con el movimiento y se vuelve casi como una coreografía a mi por eso me gusta mucho la analogía de las olas del mar porque es esta tranquilidad este vaivén que justo ayuda además al sistema nervioso central a relacarse última vez no por nada intuitivamente las mamás arrullen a sus bebés ese arrullar ese vaivén efectivamente tranquiliza el sistema nervioso central entonces traten de sentirlo dentro de ustedes y quédate aquí toma una respiración profunda inhala y exhala bien cierra tus manos en puños vamos a hacer círculos de muñecas aquí y al mismo tiempo círculos de tobillos igual y ya ahí se querían mover de tanto estar de puntitas y respira profundo para las personas que o están probando las clases o son nuevas solemos trabajar los días lunes quienes ya sienten que las articulaciones y los músculos están listos con ligas para trabajar pues más en fortalecer ¿no? vamos círculos al otro lado les voy a enseñar las ligas primero compramos de estas ligas cuando empezamos nuestras clases bueno no cuando empezamos pero ya tiene un tiempo que habíamos comprado de estas si en su casa hay alguien muy fitness le pueden pedir una liga siempre vienen en paquetes alguna que no sea de resistencia muy alta hay que empezar de menos a más última respiración y hace poco compramos estas que a veces necesitamos para otro tipo de ejercicios entonces por si las quieren comprar son bien baratas en Amazon y en Walmart también hay y descansen bien vamos a poner pies planos en el tapete fíjate bien que tus talones estén alineados con los dedos de perdón con tus rodillas y vamos a agarrar justamente nuestra liga la cortita la cerrada quien no tenga liga no se preocupe los movimientos son iguales aquí vamos a fortalecer un poco las muñecas ahorita Pati no está pero me había dicho que le dolían las muñecas entonces si alguien tiene temas de muñecas hágalo primero márquelo sin la liga y después lo hacemos con la liga porque no quiero que se me lastinque ok entonces aquí lo voy a marcar yo también primero sin la liga sin la liga vamos a poner manos en puños y un dorso de la mano arriba del otro y esa como si se abriera como cuando juegas con los niños y haces manos de cocodrilo que se abren así lo mismo pero con puños sube acércalo a ti y baja eso deja tus brazos si puedes estirados a la altura de tus hombros más o menos si se cansa no cuesta trabajo bájalos acuérdate que yo estoy aquí para que me veas en la cámara me voy a acercar un poco para que lo veas más y respira aquí se van separando así y esto obviamente lo puedo hacer también con una liga agarro la liga con el puño de abajo se los enseño a la cámara y con el puño de arriba haciendo esto aquí está jalo bien vamos a cambiar de lado si lo hiciste sin liga haz el otro lado sin liga también ok para estar parejitas y subimos y bajamos estos ejercicios de hecho no se los había hecho y me quise ponerlos a buscar porque justo para quien tenga problemas de articulaciones y luego las manos duelen mucho y pues con las manos haces todo y aunque no tengamos problemas de articulaciones yo fíjense que hace unos días me estuvieron dolando las manos los dedos quién sabe por qué entonces este pues no pasa nada hay que moverlos nada más por eso acuérdense siempre de decirme como hizo hoy Adela antes de la clase cualquier dolorcito cualquier cosa avísame para trabajarlo juntas última vez inhala y exhala bien ahora vamos a hacer el siguiente el siguiente te lo voy a explicar con la liga es lo más fácil y no importa que no tengas liga acuérdate que se acomoda igual ok vamos a agarrar la liga con las manos así y lo que voy a hacer es girar para abrir esta mano ya vieron y luego vuelve a ir boca abajo y luego el otro lado gira gira y abre también se va a sentir un poco obviamente en los brazos y en los hombros por la tensión si lo hago sin liga entonces es lo mismo un lado y luego el otro y van a sentir como rota el hombro como rota el antebrazo las muñecas y ahí lo vamos haciendo con o sin liga inhala profundo y exhala bien ahora aquí que no se te olvide que lo más importante es tu columna entonces empuja el asiento con tus pompas empuja el tapete con tus pies alarga mucho tu cuello como si quisieras hacerte giraja empuja hombros hacia abajo y alarga tu ombligo hacia arriba y ahí estás perfectamente derechita tu postura está hermosa empuja tu ombligo hacia atrás nada más para asegurar que no esté saqueando espalda y última vez de cada lado y ya con las repeticiones se siente el trabajo también en el hombro ¿no? al principio como que sí la muñeca es evidente pero el hombro bien y baja y tranquila respira bien vamos a sacudir un poquito las manos y quiero que pegues dorso de las manos así y aquí entre más bajo codos más se juntan con cuidado que no se suban mucho los codos trata de bajarlos un poquito pero aquí justo se presionan si a alguien le duelen las muñecas o las manos esto se siente delicioso si no sientes nada es porque seguro no hay mucha tensión en tus muñecas y todo está perfecto toma una respiración más aquí profunda inhala y exhala vamos a trabajar hoy también con nuestras manos y vamos a hacer el ejercicio el otro día entonces quiero que presiones el centro de tu palma de la mano relaja hombros acuérdate que todo el tiempo estás trabajando con tu columna y con tu abdomen porque te estás cargando hacia arriba entonces independientemente de lo que hacemos con manos pies brazos piernas tú larga presiona presiona a veces duele un poquito está bien que no es un dolor horrible y cambia la otra mano presiona estamos como activando el centro energético que tenemos en las manos y vamos como les digo a relajarlas también y la respiración que no se te olvide estás en tu respiración profunda bien ahora chocamos pulgares pulgar con pulgar suavecito acuérdate que quieres entrar como en este vaivén de las olas del mar entonces tu respiración va súper lenta aunque aquí los golpecitos sean más rápidos tú te quedas en tu respiración bien ahora lo mismo para el lado de los meñiques que los meñiques choquen choquen y siente tus manos pon tu atención en las manos si se sienten más calientitas si algo duele si se siente rico si no sientes nada lo que sea vamos ahora justamente con los dorsos de las palmas ahorita que trabajamos las muñecas primero una mano arriba respira son unas tres veces más o menos y después cambiamos la otra mano arriba y golpeamos al revés acuérdate que esto también ayuda para la coordinación y para el sistema nervioso con esto de los golpecitos siempre los golpecitos ayudan al sistema nervioso dedos y aquí trato de que peguen si de repente no pegan y me falla la coordinación no pasa nada ahí lo sigo intentando flojitos los dedos no están duros relaja también tus músculos faciales bien y por último las muñecas el talón de las manos super bien ahí golpecitos respira dos veces más me voy a sentar en la silla respira profundo y soba tus manos soba, soba, soba y quiero que pienses en un lugar en donde los quieras poner un lugar que ahorita como que necesite sanar o algún lugar como siempre les digo yo que soy asmática siempre los pulmones si alguien sufre mucho de la panza el estómago si alguien le da la cabeza la cabeza está enferma la garganta la garganta las piernas la rodilla lo que quieran pongan sus manos sobre esa parte del cuerpo a la que le quieran mandar energía yo en mis pulmoncitos y respiren jalen esa energía del centro de la tierra por las raíces de árboles grandes que son llévenlas a este lugar en donde tienen las manos y exhalen y esa energía se expande a todo su cuerpo tres veces más sientan sus manos como se quedan como vibrantes de toda esta energía que irradiamos de ellas última respiración super bien vamos a llevar los brazos a cactus inhala y exhala acomoda tu postura empuja tus codos un poquito más hacia atrás para abrir bien el pecho y empuja el ombligo que toques el respaldo a la altura del ombligo igual y no toda tu espalda toca el respaldo pero a la altura del ombligo ahí si lo tocas super en inhalación vas a subir rodilla derecha y estirar tu brazo derecho hasta donde puedas y exhalo bajo super inhalo subo el brazo subo hasta donde pueda y exhalo bajo acuérdate que la postura de cactus te ayuda porque si no puedes estirar por completo el codo a donde llegues ahí está perfecto y exhalas bajas y si hay un brazo que si sube más pues súbelo más mi modo un brazo puede más que el otro más bien en vez de mi modo que bueno que bueno ahí todavía tengo un brazo que me funciona mejor pero el otro como decíamos al principio no lo dejo de mover encuentra el rango en donde si puedes moverlo encuentra el pedacito que si puedes estirar y con tu respiración lleva ahí el movimiento que no te desespere que no sientas que apenas si te mueves porque no te estás moviendo súper bien excelente última vez del otro lado fuerte ese abdomen acuérdate que si cuesta trabajo este es por falta de fuerza en el abdomen y si cuesta el trabajo los brazos están bien espalda alta y relaja súper bien vamos con nuestra patada las manos las vamos a mantener en la cintura porque quiero que como que te cargues hacia arriba te cargas hacia arriba mantén ahí hombros hacia abajo no se vayan a subir hacia las orejas y nuestra patada pero con apertura de cadera entonces al frente aquí vamos a abrir derecha cierro subo y bajo y si cuesta mucho trabajo fíjate bien vamos al otro lado aquí cuando estiro puedo recargar en el tapete abrir recargando se siente mucho más fácil cierro y subo y bajo ok entonces si puedes hacerlo arriba aquí después de estirar abres con la pierna arriba aquí trabajan los oblicuos también el abdomen obviamente trabaja muchísimo seguro que lo puedes sentir y muy importante que tu espalda no se jorobe si por querer subir se jorobe mi espalda baja más la pierna no pasa nada si necesitas ayudarte de los brazos está bien que tus brazos ayuden aquí puedo ayudarme a subir estirar puedo abrir ok no pasa nada si necesitas tus brazos y si no los necesitas déjanos aquí y acuérdate de jalar tu abdomen hacia arriba más que las piernas es el abdomen y necesitas espacio para que se mueva esa articulación una vez más de cada lado es increíble como nada más abrir este ejercicio este de abrir y cerrar ya le sube mucha dificultad a nuestra patada de siempre así es que no te preocupes si cuesta mucho trabajo esa parte si es complicada pero acuérdate que avanzamos poquito a poquito y no pasa nada inhala y exhala descansa super bien vamos a abrir el compás de las piernas relaja tus manos punta talón punta talón punta talón hasta donde tú te sientas cómoda ok tenemos las pompas pegadas en el respaldo y jalamos pompa 1 jalamos pompa 2 y ve un poquito hacia atrás con esta postura a veces tendemos ir hacia adelante lleve en peso tu cuerpo hacia atrás hacia los isquiones hacia las pompas hacia el respaldo aunque no estés recargada a veces si nos recargamos estamos como muy o al menos yo con esta silla y en esta postura muy inclinada quieres acuérdate de estar hacia arriba bien vamos a hacer torsiones ligeras velo una vez si te duele mucho la espalda es más si todas vamos a empezar con chiquitos entonces velo aquí meto el hombro derecho pero estoy mi espalda vertical y luego meto el hombro izquierdo y mi cabeza gira gira hacia la derecha hacia donde es mi torsión y dos más mete el hombro derecho pero con tu espalda vertical tu espalda ahí se queda no te estás haciendo hacia adelante no te haces hacia abajo nada más derecha e izquierda un hombro va hacia adelante y otro hacia atrás una vez más de cada lado inhala aprieta piso pélvico visualiza la energía como sube por toda tu columna porque estamos haciendo torsión y exhala bien vuelve al frente y ahora fíjate primero hicimos ahorita nada más aquí meter hombro de un lado y del otro ahora si no me dolió este voy a ir más abajo y al frente y si me dolió repite lo que hicimos ok vamos una abajo inhalas cuando subes y exhalas cuando metes y cambias el hombro eso encuentra tu vaivén inhalas subes y exhalas bajas como que en ningún momento te dejas de mover así como en ningún momento dejas de respirar entonces encuentra como como ese ritmo en el que parece que nunca te dejas de mover subes y ya vas bajando bien última vez de cada lado recuerda que lo haces a tu ritmo yo te guío te muestro pero es muy importante que sea tu propio ritmo y vuelve arriba inhala y exhala profundo super bien también para la espalda alta el miércoles que hagamos cintura pélvica este dolor como a la altura de donde se abrocha el brasier justamente es la cintura escapular perdón entonces vamos aquí estirarlo un poquito y el miércoles siempre palo de escoba es trabajo de cintura escapular entonces inhalamos aquí y en la exhalación gira palma derecha hacia arriba y como si alguien me jalara de la mano pompa izquierda quiere quedarse en la silla inhala vuelve al frente ambas palmas hacia el piso y exhala gira palma izquierda y como si alguien te jalara te jalara empuja el ombligo hacia atrás eso y vuelve al frente inhalo y exhala como si no te dejaras de mover nunca te estás acabando de alargar e inhalas vuelves al centro exhalas vas al otro lado empujando la pompa contraria haz el asiento una vez más suavecito bien orgánico que no sea que la espalda baja el ombligo quiere tocar el respaldo aquí no importa que no lo esté tocando pero acuérdense que esa es la idea empujar el ombligo como hacia atrás porque no es el músculo sino la columna lo que tengo que alinear inhalo aquí bien y exhalo bajo super sacude un poquito tus hombros sacude un poquito tus brazos y respira profundo bien vas a poner metataxos dedos de los pies donde están los talones aquí super bien y vamos a inhalar profundo y llevar los brazos al frente ahora aquí vamos a hacer torsiones sencillas fíjate bien en la inhalación vas a hacer un círculo con tu brazo derecho que llegue atrás fíjate en algo tu rodilla izquierda se va a querer meter tú la empujas hacia afuera y exhalas y vuelves al frente inhalo ahora al otro lado giro 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 y exhalo giro giro y vuelvo al frente si tienes una pared igual que yo puedes hacerte hacia adelante yo no me quiero mover para no interrumpir pero puedes girar hacia atrás y ponerla en cactus que es lo que yo hago y giro al frente el otro lado acuérdate que tu rodilla contraria se va a querer meter empújala hacia afuera para mantener esa apertura y una vez más de cada lado inhala acuérdate que quieres explorar todo tu rango de movimiento si no puedo pasar por algún lado está bien lo identifico pero veo en que rango si me puedo mover y ahí me quedo bien inhala aquí y exhala abre bien llevamos brazos a cactus inhala y en la exhalación vamos a cerrar inhalo abro y exhalo cierro bien ahora los pies cuando inhalo los pies están en puntas cuando exhalo y punto los talones los pies bajan un poquito mis talones no tocan el piso porque están aquí muy de puntitas muy cerca de la silla no pasa nada tú solo empuja tus talones hacia abajo eso es y aquí puntitas y bajo bien que no acerque a tu espalda damos dos más inhala aprieta piso pélvico sube tu energía a tus brazos respiran tus brazos respiran tus tobillos también última vez exhala vuelve a inhalar abre brazos quédate puntitas y en la exhalación bajo brazos ahí muy trabajados y bajo talones al piso revisando que el talón esté abajo de las rodillas súper bien y cerramos compás de las piernas punta talón punta talón todo lo que sea necesario quedan abiertas a la altura de dos puños y vuelvo a sacar pompa derecha pompa izquierda me vuelvo a acercar a la silla y vamos a hacer este ejercicio me voy a poner de ladito para que lo vean bien igual aquí si alguien tiene problemas de piernas igual y este cuesta trabajo entonces acuérdense que siempre bien pacientes entonces la versión más fácil por si no pueden hacer lo que ahorita voy a explicar es subir un poquito las rodillas y estirarlas hacia adelante como pueda y entonces flexiono y estiro ok esta puede ser una opción y está perfecto ahora la otra opción si puedo entrelazar mis dedos abajo de mi muslo y cargar mi muslo voy a subirlo aquí esta es mi inhalación y en la exhalación voy a estirar no importa si no se estira por completo mi rodilla aquí flexiono y estiro bien flexiono y estiro entonces si cuesta mucho trabajo estar aquí sosteniéndome puedo soltar y nada más subir un poco mi rodilla para que no esté sobre el tapete y obviamente si eso también cuesta trabajo puedo estar sobre el tapete y deslizar aquí hacia adelante y hacia atrás de preferencia atribita pero pues si no se puede no se puede dos veces más aquí alarga acuérdate que tu prioridad es la espalda si por subir tu pierna o por alargarla se encorra tu espalda entonces es lo más abajito y más chiquito última vez inhala y exhala bien toma una respiración y vamos a cambiar de lado respira profundo entrelazar dedos abajo de muslo jalo hacia arriba aquí muy importante que no se suban hombros los hombros se quedan abajo se flexiona del codo inhalo y exhalo y aquí alargate alargate y flexiona siempre hay un lado que cuesta más trabajo siempre hay un lado de que somos más flexibles yo este lado es mi menos flexible ahorita porque me he dado cuenta que para otras cosas mi pierna izquierda es más flexible que la derecha entonces acuérdate que es como hacer anotaciones mentales es parte de esta conciencia corporal que el otro día les decía que ahora se puso de moda y reconecta contigo pero pues tenemos que conectar con algo que nos desconectamos desde que nos metieron a la escuela básicamente entonces aquí siente y todo lo que vayas sintiendo como que lo anotas en tu mente como una notita última respiración una más y eso te viene ayudando a conocer tu cuerpo y a saber que si le puedo exigir que no y a llevármela con cuidado bien y descansa aquí excelente vamos a ir ahora a nuestra secuencia de pies pero quiero que hoy hagamos unas sentadillas hace muchísimo no hacemos sentadillas y quiero que tengan solo mucho cuidado si alguien se siente muy inestable para estar separando y sentando porque esto es básicamente lo que hacemos entonces nada más parece y espérenos parada porque no quiero o sea aquí no quiero que no seas por sentarte te vayas a ir de lado o alguna cosa ok entonces llevamos las pompas un poquito a la orilla igual que como hacemos cuando nos paramos eso lo vamos a hacer ahorita primero alina otra vez tus talones abajo de tus rodillas quedan aquí 90 grados y después doy un pasito atrás con mis talones eso es entonces acuérdate que aquí vamos a usar un poquito como este balanceo pero lo que te mueve no es tanto el vuelito sino tu abdomen tu abdomen te va a mover de atrás perdón de atrás adelante arriba y te va a mover tú es como si quisieras mantenerte arriba aunque tus pompas bajen y esto de ir hacia atrás es súper poquito solo para tener como espacio para volver y ir arriba entonces no quiero que azotes ok las pompas así como que hay una contrafuerza que te carga y aquí vamos a usar las manos ok nos ayudan también entonces fíjate quiero que lo veas una vez este movimiento lo vamos a hacer primero brazos al frente y brazos atrás ok respira profundo muy bien ahora quédate aquí y ahora adelante hacia atrás aquí eso sientes la diferencia del movimiento y este es el que vamos a usar para empujar pies hacia abajo y subir entonces en inhalación subo y en exhalación bajo, bajo, bajo sin azotar voy tantito atrás y vuelvo a inhalar subo me está subiendo mi abdomen eso es inhalo exhalo bien dos más inhalo exhalo super una y en la que sigue nos vamos a quedar paradas y arriba excelente muy bien vamos a alinearnos aquí acuérdate que tú te alineas atrás de tu respaldo pero yo lo pongo a un lado para que no me tape las piernas contigo entonces igualito que nos alineamos en la silla nos alineamos aquí pies paralelos mini flex en rodillas y mire aquí tus dos puños para que tengan cierta apertura mete pompas mete ombligo y alárgate hacia arriba super bien alárgate alarga el cuello baja hombros abre palmas de las manos y respira profundo aquí volvemos a conectar con la respiración con tu cuerpo ahora de pie vuelve a visualizar estas raíces que salen de las plantas de tus pies y respira profundo a través de esas raíces inhala aprieta piso pélvico sube toda esa energía por tu cuerpo y exhala expándela bien uno más inhala y exhala si está cerca de una pared como yo de un pasito hacia adelante para no chocar y vamos a llevar brazo izquierdo al frente a la altura del hombro ok mano derecha se va a la cabeza y fíjate velo una vez en la inhalación mi codo derecho va a abrir hacia atrás hacia atrás hacia atrás mis pies no se mueven y en exhalación el codo quiere tocar mi codo izquierdo y la mirada y la cabeza siguen a ese codo a ese brazo que es el que se mueve inhala empuja el ombligo hacia atrás y exhala gira gira lento bien que tengas toda la inhalación para abrir y si tienes problemas con la respiración y la sientes muy cortita entonces acuérdate de inhalar y exhalar en todo un movimiento tu capacidad pulmonar y la mía no son iguales que la verdad es que creo que para tener alergias y asmas yo siento que si puedo respirar bien profundo entonces no importa lo que tengas afortunadamente no nos comparamos que ese es otro video que voy a hacer este video este mes última vez de que no hay que compararnos nunca haz esta última repetición lenta larga en movimiento profundo y consciente que toque ese codo derecho a la izquierda y te quedas al frente estira brazo derecho al frente y vamos a cambiar mano izquierda a la cabeza el codo primero apunta hacia el frente y en la inhalación abro hacia atrás giro giro mis pies están viendo hacia adelante y al exhalar mi codo izquierdo quiere tocar al derecho y mi cabeza abajo en todo y ese brazo bien inhala profundo y si tu respiración está cortita entonces inhala y exhala cuando vas atrás e inhala y exhala cuando vas al frente como tú te sientas cómoda lo importante es que encuentres este ritmo que tu ritmo no es igual al mío entonces es un es un camino muy personal ahí vamos todas juntas pero cada quien haciendo su examen ¿no? andamos el mismo camino pero nadie lo puede caminar por ti última vez inhala profundo quieta piso pélvico alarga tu espalda tu prioridad es tu espalda larga y exhala y ese codo toca al contrario vuelve al frente inhala y exhala brazos paralelos baja super bien que rico estuvo eso vamos de frente a nuestra silla creo que hoy me alargué un poco con la silla pero es que ahí el cuello y las manos hoy trabajamos bastante con las manos vamos a hacer puntitas entonces aquí primero un pie en punta empuja empuja y luego puntitas con los dos pies bajo uno y una se queda arriba entonces puntitas bajo pie izquierdo derecho se queda en punta los dos pies en punta bajo ahora el derecho el izquierdo se queda en punta eso sigue ahí respira eso es siente tu cuerpo que no esté subiendo los hombros no tenso los hombros y el cuello alarga mi espalda es como una resbaladillita si alguien me pusiera un carrito en el cuello debería de resbalar hasta el coxis y salir volando dos respiraciones más profundas eso es para tener puntitas y baja ambos talones al piso super bien ahora fíjate bien vas a dar un pasito atrás así como estoy yo por si estás muy cerca de tu silla y vamos a hacer primero nada más con la pierna y luego con el brazo esta va a ser nuestra postura de equilibrio porque se necesita equilibrio pero esta es dinámica entonces primero con la pierna para que todas estemos bien en equilibrio fíjate bien flexiones rodilla en la inhalación es como hacer gato pero mata el pie quiere tocar la cabeza y arquear y en la exhalación quieres tocar tu frente con tu rodilla fíjate como es entonces inhalo arqueo 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 y exhalo y quiero tocar mi rodilla y mi frente eso es y sigue ahí no importa obviamente si tu rodilla y tu frente no se tocan de hecho las mías no se tocan si estoy cerquita pero no aquí lo importante sobre todo la columna cuando arqueas la espalda y embaca en la letra U con tu pie que quiere tocar tu cabeza alarga el ombligo hacia arriba eso siente la diferencia y cuando va tu rodilla hacia la frente empuja tu ombligo hacia atrás y alarga los brazos uno más inhala y exhala este es súper bueno para la espalda bien ahora baja tu pie plano al tapete vamos a hacer el otro lado y la otra versión la vamos a hacer el miércoles sale para que así lo vayamos trabajando progresivamente en cada clase flexiono mi rodilla no importa si sube mucho o sube poquito simplemente la subo arqueo mi espalda y ahí es donde jalo el ombligo hacia arriba y exhalo frente a rodilla y empuja el ombligo hacia atrás y alargo brazos inhalo bien hazlo lento como si fuera un columpio encuentra ese ritmo de columpio y exhala profundo acuérdate de esta historia de que todos nacemos con un número determinado de respiraciones por decir tres millones y que dicen que por eso esta leyenda dice que por eso los perros duran pocos años de vida por su respiración jadeante esas tres millones de respiraciones se las acaban en diez años última vez y las tortugas que respiran profundo dicen que sus inhalaciones pueden durar hasta un minuto pues duran hasta cien años exhala lleva tu rodilla a la frente e inhala hacia el piso y derechitas aquí bien alarga entonces esta leyenda me gusta recordarla simplemente para recordarles el poder de la respiración consciente de porque es vida oxigena tus músculos tu cerebro tus neuronas tus este articulaciones tu todo todo te da claridad por eso luego hacemos nuestras respiraciones entonces acuérdate que esta tranquilidad esta paz y este va y ven está siempre a tu alcance a través de su respiración vamos a hacer nuestra relajación final acuérdate que cerramos los ojos otra vez así es que si no te sientes muy cómoda estando de pie y cerrando los ojos siéntate y este sentado parada alíneate bien espada derechita porque aunque nos relajemos aquí estamos trabajando nuestra postura siempre inhala y exhala cierra los ojos bien toma otras respiraciones profundas y visualízate como un árbol un árbol bien largo grande frondoso con unas raíces enormes y fuertes aprieta tu piso pélvico y en la inhalación como si fueras popote por esas raíces jalas energía del centro de la tierra hasta tu coronilla y exhalas y la expandes y mantén esa visualización unas 5 respiraciones más le damos gracias a la madre tierra por ser nuestra casa darnos seguridad y un lugar en donde vivir damos gracias a nuestro cuerpo por tener suficiente salud y darnos el regalo del movimiento y desde la coronilla conectamos con el cielo con esta energía creadora y universal que sentimos arriba de nosotros en el universo y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí y ahora y tómate unos últimos instantes aquí contigo recordando que yoga no es la postura complicada ni pararme de cabeza el yoga literalmente quiere decir unión y es una disciplina que busca unir nuestra mente con nuestro cuerpo y nuestro espíritu así es que quédate aquí en esta unión contigo misma en unos últimos instantes escaneando tu cuerpo desde la base hasta la coronilla y hace esta última comparación de cómo se siente tu cuerpo viéndolo cómo estaba antes de esta sesión o cómo estaba esta mañana reconoce estas diferencias y da las gracias a tu maestra interna por haberte traído hasta aquí suave y ligeramente comienza a mover dedos de las manos y dedos de los pies flexiona un poco tu cintura para conectar con el resto de tu cuerpo y poco a poco ve abriendo los ojos súper bien ponemos las palmas juntas que todos los seres en todas partes sean libres y felices y que mis pensamientos palabras y acciones contribuyan de alguna manera a esa libertad y a esa felicidad muchas gracias a todas namasté las gracias las gracias Gracias por ver el video.